Pues ahí estaba esta gran familia de la filarmónica Los Tabletuos, 67 componentes y la verdad que así pues hemos comenzado esta segunda fase eliminatoria. Un saludo también para esta mujer que tenemos ahí con el lenguaje de interpretación de signos, para ella ese reconocimiento, ese aplauso que la vemos ahí siempre en ese recuadrito de la tele. Ella les lleva a toda la comunidad sordomudos y tal, les lleva todo el mensaje de todo cuanto se produce en este escenario. Gracias de verdad por estar ahí y sobre todo que cada noche vienen, se van relevando unas y otras y tenemos que agradecer esa labor que hacen tan culturalmente para todos los que nos siguen a través también de la pequeña pantalla. Que se les escuche para ella ese aplauso y para los que están en casa, para el sordomudo, vamos a levantar las manos que es el saludo que le hacemos a ellos. A ver, si hay visión, toma este plano para que vean desde casa que le estamos también saludando. Gracias a ustedes, de verdad, por colaborar. Gracias. Vamos con la segunda familia. Vienen muy ilusionados. El pasado año hicieron el pasacalle, estuvieron también en los desfiles de carrozas, se manifestaron por las calles, no subieron al escenario, pero este año vienen de nuevo ilusionadas en participar en este concurso. 28 ya, 38 son sus componentes que desde el año 1983, pues también están alegrando el carnaval. Decidieron un día formarse allí en mi pueblo, San Bartolomé, y tras los batateros, pues seguirles también animando. Y ahí se han quedado ellas alegrando el carnaval. La presidenta, Lina Martín Rocío. La directora musical, en este caso director musical, don José Saavedra Reyes. El diseño es de don Manuel Camejo Rodríguez. Lo titulan Póquer de Corazones. La primera canción la titulan reportera peculiar que trabaja en carnaval. En carnaval también se trabaja, ahí están los reporteros gráficos. Vemos cómo tenemos a los compañeros disparando sus cámaras. Y también la segunda, no me pienso callar. Que no, que no se callen. Que canten, que para eso venimos aquí a escuchar. Y a ustedes de verdad, gracias por seguir arropando a las familias que suben a este escenario. Es un honor presentar este año, en este concurso de Murga, a la Afilarmónica Las Revoltosas de San Bartolomé. El aplauso para ellas. Continuamos aquí en la segunda fase del concurso de Murgas Adultas. Ahora nos encontramos con los tabletudos. ¿Qué tal, chicos? Bien, magnífico. Muy contento con la actuación y ahora descansar y ya está, disfrutar de la calle. ¿El público reaccionó bien? Sí, sí, siempre tenemos una afición incombustible y la verdad es que siempre se portan muy bien. Yo he visto que han hecho como un homenaje al César Manrico, me equivoco. Sí, salió la idea. Carolina Guiobanelli la desarrolló y es lo que hemos salido y muy contentos con el disfraz y la fantasía, sí. Y también hay que destacar por los zapatos, ¿verdad, Leandro? Pues sí, yo estaba pidiendo que por favor me trajeran al camello grande, pero no cabe por la puerta a la carpa, no cabe. Así que hemos traído a la cría, que 12 malitas y media más o menos tiene. Romina. Sí, más o menos, lo que pasa es que hoy tenemos una camella, este no es camello. ¿Eh? Este es camella, este es camella. Camella, camella. Y lo que pasa es que no lo podemos tener muy juntos porque lo tenemos en cuarentena, no, por si acaso se lo escribe. Somos 67 y ya son bastantes ya. Madre mía, sí es verdad, lo decíamos antes y por aquí decíamos, pero ustedes son 67 porque recuerdo de cuando fuimos al local de ensayo a grabar para la previa en Vive tu Carnaval. Bueno, si llegan hasta los 67, las chicas no bailan ese día ahí dentro. Sí, la verdad que este año ha sido una nueva experiencia debido a que han entrado nuevos componentes y la verdad que muy feliz por todos ellos, son magníficos todos, nos vinieron todos nuevos, casi la gran mayoría en verdad. Y la verdad que todos han dado la talla y la verdad que estamos muy contentos por ellos. La familia de los tabletudos crece. Tatiana, tienes por ahí a Miguel Ángel, que es uno de los culpables también de que tenga buenas letras, igual que Carlos por aquí que no se encuentra. Isaías creo que también es otro de los letristas. Sí, algo ayuda. Tenemos un buen grupo que ayudan con el tema de las letras y bueno, este año han tenido buenas ideas, creo yo. Por lo menos nos gusta lo que tenemos este año preparado. Esperemos que al público también. ¿Y un mensaje para todas las múrgoles que van a pasar hoy por aquí y mañana? Pues nada, ahora ya lo que queda es que disfruten y pasarlo bien, que es media hora nada más y realmente es mucho trabajo para media hora. Gracias a este año pues se ha sacado el concurso al aire libre, que también ayuda bastante y creo que las múrgas al final se van a alegrar bastante de haberlo sacado fuera. La verdad que sí, que el tiempo pues ayer nos acompañó, hoy también nos acompañó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de hecho la gente pensaba que iba a haber mucho frío, pero ayer la verdad que yo vine, estuve viviendo en las múrgas y con un simple abrigo se aguanta bastante bien, o sea que no hay problema. Bueno, pues mucha suerte, seguimos con la siguiente, que me parece, no sé si todavía están preparadas, Leandro. Pues a puntito a puntito estaremos de disfrutar con la siguiente murga, la segunda esta noche, será la murga La Revoltosa, que además, Miguel Ángel, tú que estás más metido en el mundo este, 33 años sé que llevan. ¿Fue la primera murga que se formó en Canarias o la primera murga femenina? No lo sé, yo no lo sé. Creo que femenina, ¿no? La primera murga femenina, creo que sí, creo que sí. Fueron la primera murga. Y después la final moneda, sí. Sí, sí, sí. Madre mía, bueno, ellos también son a Filarmónica. Miguel Ángel, creo que ustedes cuando salieron como a Filarmónica fueron cuando se reunieron y demás para poder concursar, ¿no? Porque siendo a Filarmónica antiguamente creo que te pegas cuatro años y... Sí, antiguamente, a ver, eso en las otras islas se solía hacer y el hecho de que fueras a Filarmónica al final quedabas como un par de años ahí, que de hecho, bueno, las Revoltosas también lo hicieron. Pero nosotros preferimos concursar porque siempre el gusanillo que tenemos es venir aquí a actuar realmente. Y mira, al final los premios llueven un año a gusto de uno y otro a gusto de otros, pero el gusanillo siempre pica, ¿no?, el hecho de venir a concursar. Bueno, si se pierde el concurso yo creo que también mucha gente pierde el gusanillo por estar en la murga, ¿no?, y yo creo que se mantiene gracias a eso también. Pues, Tatiana, chicos, estos días seguiremos nosotros en directo aquí en Lancelot Televisión y también, pues, atentos a Lancelot Medios, a esa red social de Facebook, a Lancelot Televisión, porque todo lo que ocurre, tal y como transcurre aquí, el Backstage, todo, todo lo que le ofrecemos en directo en Lancelot Televisión, se puede ver, pues, creo que a los dos días, a través de Mírame Televisión. Hoy hemos visto a través de toda Canaria el desarrollo de la gala drag ofrecida también en directo el pasado sábado, si no me equivoco, pues, mañana o pasado también se verá el concurso de murgas infantiles. Todo el carnaval de Lanzarote, Miguel Ángel, chicos, a través de Mírame Televisión Canaria. Algo positivo, ¿no?, que se vea el trabajo que se hace en Lanzarote en todas las islas. Claro, no tienen por qué ser solamente los carnavales grandes, digamos, Las Palmas y Tenerife, sino que también hay carnavales en otras islas, como aquí, en Fuerteventura, también hay un concurso de murgas. Y está bien que también salgan, ¿sabes?, que también tenemos derecho, creo yo, ¿no? Claro, claro que sí. Yo le voy a decir un secreto a Tatiana. Tú dime que te canto, que a ti te haces más caso. Díselo, díselo. Como creo que a mí me hacen más caso, ¿tú me puedes cantar algo? No, te cantamos, cantamos entre dos. Todo. Venga, va. Una, dos y tres. Y así la vida me ha dado el mejor de los regalos, estar aquí cantándote a ti. Y aunque el tiempo pase y pase a ti se prestaré. Nos vamos, señores, con los tabletubos al escenario del recinto ferial a disfrutar de la actuación de La Murga, la revoltosa de San Bartolomé. Esa gran ilusión, nuestras fiestas del carnaval, hoy lloro mirando la brada, 33 años que vamos ya. Qué bonita emoción, el poder compartir, esos nervios de poder cantar. Y vuelvo a soñar, y llegaron ya los carnavales, y llegaron ya los carnavales. Y llegaron ya los carnavales, y llegaron ya los carnavales, y llegaron ya los carnavales. Ah, mi poder es sentir, y llegaron ya los carnavales, y llegaron ya los carnavales, y llegaron ya los carnavales, de mi carnaval. Buenas noches, somos la Filarmónica La Revoltosa, y nada, decirles que estamos muy emocionadas de volver al carnaval después de dos años sin concursar. Y nada, esta canción la queríamos dedicar a Piluca, una componente más, que no ha podido estar esta noche con nosotras, pero bueno, le dedicamos esta canción para ella. Para ti, Piluca, y con el permiso de ustedes y del jurado, vamos a quitarnos el tocado. Muchas gracias. El primer tema de la noche es un pasacalle, y nada, esperemos que les guste. Muchas gracias. Mira cómo pasa el tiempo en esto de las murgas, que ya son treinta y tres dos años, y aún me gustan. La murga es un bonito hobby que se lleva adentro, déjala tanto en el alma que es un sentimiento. Oh, pero hay algo que pasa, es que hoy en día las murgas mucho han cambiado. Ahora son voces y más movimiento, ya esto no es como antaño, y me tengo que forzar pa' poderme superar. Ah, renunciando al destino me puse muy duro a ensayar, para que la murga salga al carnaval, y no se muriera. Y fue muy duro un estilo cambiar, pero lo pude lograr. Ah, revoltosas han vuelto otro año, y para quedarse yo no puedo estar sin estos carnavales. Te vuelvo a cantar, con alegría y con felicidad, de nuevo aquí estás. Ah, la revolcosa en un nuevo carnaval, carnaval, carnaval. Bueno, ahora sí, el primer tema de la noche se titula Una reportera peculiar, y nada, sin más, le vamos a dejar con el tema. Muchas gracias. Gracias. Buena, me presento, soy Noelia, reportera de televisión. Siempre recorriendo los lugares, busco siempre buena información. Por todos los barrios, me puedes encontrar, siempre me pateo la ciudad. Hay muchas noticias que tengo yo para contar. La reportera aquí está, siempre trabajando sin parar. Con ustedes y sin más, soy la reportera del carnaval. Dime la noticia que les cuento, algo que me hace cabrear. Hablo de los barrios marginados, y eso a mí me duele de verdad. Mucha delincuencia en las calles, y la droga cada vez hay más. Ya no estoy segura en Lanzarote, y la policía, ¿dónde está? Cantada estoy, de tanta delincuencia. Mucha gentuza que ahora se dedica a robar. Pues día a día van saliendo más noticias. ¡Hируra, chau! Qué nada decir que yo te juro, ya no se puede ni entrar. ¡Como cambió! Nisla de repente. Ya no tenemos por la noche la misma seguridad. Solo le pido al alcalde de Nisla. Pónganse ya, de una vez, a trabajar. Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Cuando cayeron dos botas Nuestra guila se inundó Siempre nos pasa lo mismo No tenemos solución Lázaro que tiene miedo Cuando se siente llover La carretera se desborda Y nuestras casas se destrozan Nuestro gobierno no sabe qué hacer Nuestra isla y nuestra gente Piden al grito que se mejoren Todas nuestras carreteras Pues cada vez son peores Hoy siempre nos pasa igual Arrecife es un caos total Yo le pido al ayuntamiento Que las carreteras puedan arreglar Y que inviertan ya nuestro dinero Desde nuestro pueblo Y de nada ¿Qué más? Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Una noticia que hubo Que mucho miedo me dio Una mujer saharaui Que en Lázaro desvivió Pues reclutaba a niños La madre que la parió Y al final la policía Hicieron un trabajo vuelo Ya esa jodida en la cárcel me dio Asombrada me he quedado Al escuchar esa gran noticia Que se recluten a niños En esta pequeñita isla Señora si sabe español Y me ve por la televisión Un mensaje quisiera mandarle Para que escuche mi indignación Ojalá te pudras en la cárcel Y no salgas nunca de esta Prisión Estas son las cosas que pude contar Todo lo que pasa en mi ciudad Pero ya el tema se va a terminar Porque el tiempo ya no me da para más Y por eso quiero antes de acabar Que todos podamos disfrutar El año que viene te prometo yo Que con más fuerza ya vendré para comenzar Bueno, ella no es la reportera Una chica especial Que critica todo lo que pasa Y nunca se va a callar Que disfruten del carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Muchas gracias Muchas gracias Espero que estén disfrutando con nosotras Y nada, decirles Que vamos con el segundo tema Titulado No me pienso callar Y nada Muchas gracias 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 Que mi pueblo se sienta aquí delante, y los políticos se sienten para atrás. El decorado es lo mismo de siempre, es lo más simple que te puedes encontrar. Ya se ha perdido el cariño a la fiesta, no les importa nada nuestro carnaval, es un concurso que no está a nuestra altura, eso lo sabe se ven su y el concejal. Así que venga, le déjese de tanta historia, y por la murga póngase a trabajar. Soy en rumores que mucho me afectan, las revoltosas han vuelto al carnaval. Y hasta se dice que somos cuatro viejas, que ya cantando ya no damos para más. Pues esas viejas se sienten orgullosas, y ahora mismo yo les quiero recordar. A Filarmónica yo soy el Lanzarote, y un respeto me dejo al cantar. No me quiero olvidar, pues ya no aguanto más, voy a cantar, se paga en la final. Vítola ya se fue, y esto sigue igual que estupidez. Poder mi carnaval no va a cambiar, eso no cambia nada. Vaya un sufrir, seguir así, bienvenido a Lanzarote, por eso quiero decir. Son vividores nada más, que por entrar querían sobrar. Mi pueblo esperando está, pa' podernos animar. Explotadores nada más, siempre mirando por el mar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo ha cambiado mi carnaval! Otra cosa que quiero, que no se me quede en el tintero. En mi gala yo vi, un personaje que no era de aquí. Una fortuna, le tuvieron poder a ese hombre que pagar. Y del hombre que hablo, de Mario Bacquerizo, un ridículo más. Se gastan nuestro dinero, solo la gente de fuera. Pues mal le queda vergüenza, así han destrozado a mi carnaval. Y la gente de mi tierra, no la tienen valorada. Sigan metiendo la pata, que yo cada año, pues me canso más. Me canso de los mamones, de gente incompetente. Si no valen para eso, hagan la maleta. Y lárguense ya, y lárguense ya, y no vuelvan más. Bueno, ya llegamos al final. Queríamos agradecer, como no, a Jonathan, José, la pedazo de percusión, Luis Trujillo, al diseñador Camejo, y como no, a cada una de nosotras, que sin ella no hubiese sido posible. Ahora, nos gustaría que se animaran un poco, se subieran, pusieran a bailar, y nos animen un poco en la despedida. Sin más, les dejamos mucha suerte a todas las murgas, también en especial a los titis, por apoyarnos siempre. ¡Esos titis! Ahí están. Nada, feliz carnaval a todos, y nos vemos en las calles. Muchas gracias. ¡Vamos arriba, todo el mundo con las palmas! ¡Venga! ¡Vamos, Arecipes! Aquí se termina ahora mismo, lo siento, mi actuación. ¡Venga! Seguro me marcho, muy triste, también con mucha emoción. Y venga, vamos a bailar, no te lo pienses más. Y venga, estamos en febrero, y es carnaval. Con revoltosa, llegó la fiesta, vamos arriba, que eso empieza. A la derecha, para la izquierda, que Lanzarote ahora se mueva. Con revoltosa, llegó la fiesta, vamos arriba, que eso empieza. Con revoltosa, llegó la fiesta, vamos arriba, que eso empieza. A la derecha, para la izquierda, que Lanzarote ahora se mueva. ¡Eso es! ¡No te lo pienses, ponte a bailar, con revoltosa, al carnaval. Terminó mi actuación, adiós. ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! Chica, chica. Gracias.